Siento que el calor empieza a subir La música te atrapa y no te puedes ir Ya nada te preocupa Que los latidos suban, que suban Deja que los colores hoy te hagan reír Es el día perfecto, empiezas en ti, a sentir Pon tus manos en el aire y déjala así A bailar Antes que se acabe el mundo Sin pensar Yeah, yeah, yeah Respirar Vamos a gritarlo juntos A bailar Están todos flotando a mi alrededor Bailando con la luna hasta que llegue el sol Yeah Es el día perfecto, empiezas en ti, a sentir Pon tus manos en el aire y déjala así Déjala así A bailar Antes que se acabe el mundo Sin pensar Sin pensar Yeah, yeah, yeah Respirar Vamos a gritarlo juntos A bailar A bailar Antes que se acabe el mundo Antes que se acabe el mundo Sin pensar Sin pensar Yeah, yeah, yeah Respirar Vamos a gritarlo juntos A bailar A bailar Sin pensar Oh, 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 oh Respirar Respirar Vamos a gritarlo juntos A bailar Yeah, yeah, yeah Hoy quiero 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 que me mires Oh, oh, hoy quiero Hoy quiero que te dejes llevar Por un momento Yo sé Cuando te veo bailando al sol te digo Qué bueno Hoy quiero Hoy quiero que me digas que sí Si no desespero Yo dibujé tu nombre en la arena Y aquí te espero Sabes bien Que se acelera mi corazón contigo Y otra vez Sigo bailando al ritmo de tus latidos Quiero que me mires Quiero que me vengas a buscar Yo quiero estar junto a ti Y no me opino más Quiero que me mires Quiero ver tus ojos brillar Cuando te acercas así Yo veo el cielo y el mar Hoy quiero que me mires Hoy quiero Hoy quiero Hoy quiero Quiero que te dejes llevar Por un momento Sabes bien Que se acelera mi corazón contigo Y otra vez Sigo bailando al ritmo de tus latidos Sigo bailando al ritmo de tus latidos Quiero que me mires Quiero que me mires Quiero que me vengas a buscar Yo quiero estar junto a ti Y yo no pido más Quiero que me mires Quiero ver tus ojos brillar Cuando te acercas así Yo veo el cielo y el mar Hoy quiero Hoy quiero Hoy quiero Quiero que me mires Quiero que me mires Quiero que me vengas a buscar Yo quiero estar junto a ti Y yo no pido más Quiero que me mires Quiero ver tus ojos brillar Cuando te acercas así Yo veo el cielo y el mar Yo veo el cielo y el mar Quiero que me mires Hoy quiero Hoy quiero Hoy quiero Quiero Hoy quiero Hoy quiero Quiero Hoy quiero que me mires Hoy Hoy quiero Hoy quiero que te dejes llevar Por un momento Yo sé Cuando te veo bailando al sol Te digo Que bueno Hoy quiero Hoy quiero Hoy quiero que me digas que sí Si no desespero Yo dibujé tu nombre en la arena Y aquí te espero Sabes bien Que se acelera mi corazón contigo Y otra vez Sigo bailando al ritmo de tus latidos Quiero que me mires Quiero que me vengas a buscar Yo quiero estar junto a ti Y no me opido más Quiero que me mires Quiero ver tus ojos brillar Cuando te acercas así Yo veo el cielo y el mar Hoy quiero que me mires Hoy 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 quiero Quiero que te dejes llevar Por un momento Sabes bien Que se acelera mi corazón contigo Y otra vez Sigo bailando al ritmo de tus latidos Quiero que me mires Quiero que me vengas a buscar Yo quiero estar junto a ti Y yo no pido más Quiero que me mires Quiero ver tus ojos brillar Cuando te acercas así Yo veo el cielo y el mar Hoy quiero Quiero Hoy quiero Hoy quiero Quiero Hoy quiero Hoy quiero Quiero Que me mires Quiero ver tus ojos brillar Cuando te acercas así Yo veo el cielo y el mar Yo veo el cielo y el mar Quiero que me mires Quiero que me mires Quiero que me mires